Hablamos de baile, hablamos de asalto, hablamos de estadísticas que demuestran la superioridad del Real Madrid Cuatro clásicos consecutivos ganándole al Barcelona De eso vamos a hablar porque los blancos nuevamente asaltan el K1O y se llevan el clásico español La pregunta en revés dice así El Real Madrid se quedó con el primer clásico de la temporada al derrotar al Barça ¿Fue el resultado reflejo de lo que se vio en cancha? Bueno, vamos a revisar entonces lo que ha pasado en el clásico del Real Madrid Vuelve a ganar en el Camp Nou con dos contras fulminantes Con un equipo del Barça que sigue sin tener poncha arriba porque no tiene un delantero Con el estreno del Kun Agüero en un clásico y con el estreno del goleador con la camiseta del Barça En un gol estéril, hay que decirlo porque allá sobre el 90 más 7 es un golazo ¿De dónde viene? Él recupera y él termina Y él finaliza, una contra muy bien ejecutada por parte del Real Madrid Ahora, la pregunta acá, aislemos el resultado Porque yo creo que es importante hablar de eso Aislemos el resultado El Barcelona tiene un mal partido Malísimo ¿Malísimo partido? Mira, bueno pues es un partido Pero no porque te duela Es que ¿sabes qué pasa? Lo que desaprovechan jugadores como Sergiño Vez, por ejemplo O sea, si hacen ver muy mal al Barcelona Ahora, hay un tema, Diana Sergiño Vez no es un definidor No Ahí tendría que haber un definidor Pero entonces se te habla también De los mal diseños O del mal diseño de la plantilla Es lo que hay Porque ¿quién podía poner sobre ese sector que fuera definidor? Ahí está el tema Es decir, hay un mal diseño de plantilla ¿No? Y ese es el tema Ahora, yo no comparto Porque para mí el Barcelona no tuvo un mal partido en términos generales Y se quiebra Si, no sé si van a coincidir del lado del Real Madrid Ustedes dos del lado blanco Porque los dos vinieron de blanco Si se quiebra el partido Por las contras bien ejecutadas del Real Madrid Pero por la jerarquía individual que no tiene el Barça ¿Sabes, Nelson? Sí, no ha hecho un desastroso partido Pero, digamos, en Barcelona Un tibio, con poco, no jugó mal Pero no le alcanza para... Correcto Porque el papel del Real Madrid está mejor que... Y hay que verlo Y ya se esperaba este resultado Correcto Por la jerarquía, los jugadores Yo creo que eso es bien importante Y algo que creo que lo están poniendo sobre la espalda Ajá, en su fatimbre Que no tuvo un buen partido No, por eso mismo Pero es un lucho, hombre Es un supuesto Es un clásico Que le están dando una responsabilidad Vienen de una lesión gravísima Y quieren que... Con Messi Es que es algo... Y mira, lo saca Y ya van dos partidos que no andan Es que esa presión que tiene, jovencito En el Barcelona En la situación que está el Barcelona No debe ser, hombre Y por cierto, tuve un susto Porque en una jugada Él le pega a la pierna de David Alaba Le comete falta Y Alaba Cae encima de su rodilla Por un momento Helado Helado a todos los barcelonistas Porque le cae sobre la rodilla Al parecer no es grave Lo de la su fatimbre Y algo La estrategia de la Ancienet Yo creo que fue Sí Lo esperó Y salió a la contra Y lo terminó Porque sabía que lo iba a... Y a contragolpe Sabía que no lo iban a poder detener Por cierto Hablamos de Enzo Fati Pero sobre la lupa Estaba también Vinicius Junior ¿Cómo viste el partido de Vinicius? Buen partido de Vinicius Tiene un buen partido Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso Lástima que no O sea La gente pide que haga uno Dos, tres por partido Pero tampoco No, pero generó Exacto Es que eso es a lo que voy Que el aporte de algunos jugadores No siempre va a ser meter gol Sino crear oportunidades de peligro Jalar marca Generar fútbol Hacer que el equipo se mueva Y lo hace Vinicius Solo que Claro, le hace falta todavía Y por cierto Hablando de Vinicius Tenemos una nota Para ver el rendimiento del brasileño En un clásico que Si comparamos Porque comparamos en la previa Anzou Fati Vinicius Evidentemente Se queda Del lado del conjunto Al Real Madrid Vamos Rezaban antes del partido Imaginando un clásico perfecto A sabiendas de que La tensión estaba puesta en él Y también en Ansu Fati Y no le fue nada mal En el primer balón decisivo Que tocó Vinicius Regate Carrera Balón en largo para Rodrigo Y el resto Ya es historia No fue suyo el gol Pero lo sintió como propio Reivindicándose con el banquillo Y es que durante la primera mitad Vinicius fue un dolor de cabeza Para la defensa del Barça A Mingueza lo desesperó Mucho Muchísimo Ancelotti pedía penalti El brasileño también Pudden ustedes Un regate más Un autofase Y todo el peligro del Madrid Nacía en sus botas Calma pedía por momentos Y velocidad Capitaneando el contragolpe Del Madrid En otros Una y otra vez Haciendo correr al Barça Normal que en el 86 de partido Terminase muerto Si había vaciado Sin gol en el clásico Sí Pero siendo para muchos Uno de los grandes Protagonistas del partido Sin duda alguna Fue uno de los protagonistas Del partido Mingueza soñó Seguramente Con él Ese mismo día Lo termina sacando Ronald Koeman En el inicio Del segundo tiempo Al Que no es lateral natural Es un central natural Habilitado como lateral Por la Necesidad No sorprende que si jugó Jordi Alba En el inicio Porque se hablaba De que no llegaba Fue un infiltrado Yo me imagino Que jugó un infiltrado Con que incluso Se hablaba en algún momento Que Pedri Iba a esforzarse Por llegar Y hoy se ha confirmado También que Pedri Iba a estar Tres semanas más fuera Al menos Por su lesión Otro El primero Le llueve sobremojado Le llueve sobremojado Al Barça Ahora ¿Qué le hizo falta Ayer al Barcelona Para poder Tener aspiraciones Al Clásico? Porque ojo Hoy lo decía Puyol También Y mencionaba Si esa pelota De Serginio Dest Hubiese entrado Cambia el partido Porque hubiese abierto La cuenta el Barça También Le hizo falta La jerarquía Es algo que te le va a dar El tiempo A menos que claro ¿Tiene jugadores Para convertirse en referentes Y llevar el peso Del Barça? ¿Tiene jugadores Para el futuro? ¿Tiene jugadores? Sí Para competir en jerarquía Ahora Va a depender de A quien pongas a dirigir Ese barco Para formar ¿Sabes que ahí Quién puede ser? Busqué Pero ya va de salida Ah ¿Pero decía Futuro O en el presente? Yo digo para más adelante Porque Yo te hablo de más adelante Más adelante Bueno Pero Es lo que te digo Ansu Fati Puede ser en un futuro ¿No? Pero ahora Está llamada Yo creo que le están dando Una carga Demasiada Muy grande Muy grande Le lleve sobre mojado al Barça Porque otro que se lesiona Es Frenkie de Jong Que según se sabe Jugó Lesionado El clásico Fue su peor El peor partido Que yo le he visto Desde que estaba Con el Barcelona Lo terminan sacando Lo terminan sacando Se lesiona También Fuera Frenkie de Jong Que por lo menos Se va a perder Las dos próximas jornadas Ante el conjunto Del Alavés Y es un equipo Que realmente Está tocado El cuadro del Barcelona Está tocado Porque pierde un clásico Vuelve a perder en casa De los últimos nueve El Madrid solo ha perdido uno Lleva cuatro clásicos consecutivos Ganando Es decir El Barcelona no está No está Y solo también analizar Quién está jugando Por la banda derecha Best Best Para mí Provisar A un jugador Que no tiene Las características Para Imagínate Cómo está el Barcelona Y te diste cuenta En la definición Y esa es parte De la crítica Que está haciendo Que no tienes a otro Si no metí A algún agüero O algo Pero lo hizo Al final Que me dio Porque jugó bien En un partido Porque lo hizo bien Pero Ahora Cuando no tienes el oficio Cuando no tienes la vocación Aún no te va a pasar factura Ahí está Falló un gol cantado Porque no es un definidor Servicio Y culpa Él no tiene tampoco Es parte de la crítica Que está recibiendo Porque cómo vas a poner A un Hablando de Koeman Por cierto Para entrar en contexto Porque vamos a A tocar ese tema Hay que tocar el tema Porque se vuelve a abrir el tema Si tiene o no Las horas contadas A Ronald Koeman En el Barça Pero vean ustedes Cómo lo despidieron Porque hay una nota Cómo lo despidieron Cuando sale Precisamente del Camp Nou Tras esta pareja feliz Que nos saluda Salía Koeman Del Camp Nou Lo hacía junto a su esposa Y este equipo de rodaje Que lo grabará Todo Un poco más adelante Le hacen una peinita Le hacen una peinita Y le indican la salida Ella a Lucid Él no lo mira Cuando Le gritan eso Con herenía Esto antes de que Aún a pocos metros Del estadio El entrenador Y el Barça Y el Barça Fuera increpado Por este grupo De personas De pronto Todos ellos Se abalanzan Sobre su vehículo La escena Se vive así Desde fuera Algunos se limitan A grabar Otros golpean En el coche Y le gritan A escasos centímetros De la ventanilla Son momentos De mucha tensión De manopazos Por doquier Y patadas Como la de este chico El Andrés Apenas podía avanzar Cuando alguien Tiene la brillante idea De tumbarse Sobre el café Para sacar un cero Para inmediatamente Volver a la cara Y sí Eso que ven En la ventanilla Es un escupitajo Finalmente Koeman escapa Como puede No sin antes Ver por el retrovisor Esa última peineta Algo injustificable Algo lamentable Lo que hace la afición Del fútbol Porque más allá De que lo quieran fuera Eso es algo Que no se debe hacer Por cierto Sacó un comunicado Albalza Diciendo que Es condenable Lo que ha pasado Y que van a tratar De tomar Bueno Van a tomar Cartas en el asunto Clarito se vio El que le pegó la patada Ahí está el video Clarito se vio El rostro Precisamente Del individuo Ahora Se vuelve a abrir El tema De eso Escuché unos comentarios Que le van a dar Si no pasa La siguiente ronda En la Champions Como que Lo limpia Es decir Llegaría hasta Final de año Eso es lo que Se lee Y los comentarios Que están esperando Hay un problema También Me sorprende Que el Camp Nou Se haya llenado Porque en las horas Previas No se habían Vendido Los boletos No se llenado Completamente Pero llegó Mucha afición Y se pudo hacer El mosaico Ahora Volvemos al tema De dinero Son Si no me equivoco Y según el último reporte Que leía Son aproximadamente 12 millones De indemnización Los que hay que darle A ver al Koeman No son 5 Y eso podría ser Una traba Para que salga Precisamente El entrenador Neerlandés Dejarlo ir En diciembre Para ver que pase En enero No se si puede ser Una opción Por cierto Acá está el comunicado Del FC Barcelona Sobre el tema Koeman Y se condena Públicamente Las acciones violentas Y de desprecio Que ha vivido Nuestro entrenador A la salida Del Camp Nou El club tomará Las medidas de seguridad Disciplinaria Para que no vuelvan a suceder Hechos tan lamentables De acuerdo estamos No es justificable Lo que ha hecho La afición Con el auto De Ronald Cuma Realmente Y más En el caso De Ronald Cuma No olvidemos Que le dio Como el gol Que hizo En la primera Imagínate Lo que es el fútbol Tiene una De ser un ídolo La gloria Ahora ya Que no lo quieren ver Es que al final Comprimamos De futbolista A entrenador Eso es diferente Pero Es falta de respeto Y se olvida La gente Y al final Ese es el fútbol No solo es aplauso Sino que también tiene Es el menos compable Para mí es el menos compable ¿Por qué? Porque Estamos hablando De un Barcelona De un equipo Que administrativamente Está roto Y que por lo mismo No ha podido reforzarse Como debería Pero no tiene plantel Suficiente para competir Pero es muy joven Para competir mejor Nelson pero es un equipo Muy joven Pero hay muchos equipos Que hay una evidencia Que hay una evidencia Ahorita con un clásico O sea no le puedes pedir Te pongo un ejemplo Y te voy a poner un ejemplo Y lo voy a traer Y lo voy a comparar Con el Ajax El mejor ejemplo El Ajax Porque es la misma línea El Ajax Tiene centrales de 18 años Tiene jugadores de 17 años titulares Y el Ajax Tiene menos presupuesto Que el FC Barcelona Y si ustedes van a ver La plantilla Es menor todavía Que la de este Pero sabes Hay una gran diferencia De esa plantilla ¿Cuál es entonces La diferencia? O sea La diferencia No es tanto el rango de edad Sino que es el hecho De que sepas Qué jugadores Necesitas en cada línea Y qué necesitas Ir reforzando Y cómo lo vas a hacer funcionar Entender las características De los jugadores Este Barcelona No puede jugar mejor Es que ese es el tema No puede jugar No puede jugar mejor Mira Es Es Diferente El Ajax Con el Barcelona El Ajax Es un equipo Que está diseñado En este momento Para eso De joven Y estar ahí Y ha sido Es una física Del Ajax Mientras que el Barcelona Después el equipo Viene un desorden Administrativo La jerarquía Del Barcelona Con el Ajax De aquí Entonces imagínate La presión Que tienen Estos jugadores Que su generación Ahora todos son jóvenes Jugadores Que no son de élite Los que contrataron Entonces Es una serie Estaba tan grande Que es imposible Imagínate lo que va a implicar También que queden Eliminados De Champions Económicamente Eso es un salvavidas Para el Barcelona Sea Europa Liga o sea Fuera Es un desastre Es un desastre De clasificar El aporte monetario Que se le trae Al club Es ahorita O sea De una gran ayuda Entonces Que va a eliminar A Champions Ahorita en esos momentos Va a ser A recuperar aún La presión Y por cierto Hablando futbolísticamente Hace un rato Mencionaba el pájaro Que Ancelotti Como le plantea el partido A Ronald Koeman Y se lo gana muy bien Y se lo plantea muy bien Tenemos Las declaraciones Tanto de Mr. Ancelotti Como de Ronald Koeman Post clásico Veamos Partido Un partido práctico Un partido Creo inteligente Defensivamente Muy bien Con el balón La primera parte Se podía salir mejor Desde atrás Hemos fallado Algunos pases Pero Muy eficaz En la contra Es claro Que este equipo Tiene esta calidad Tenemos que disfrutarlo Y nada más Estoy contento Son tres puntos Porque el partido Era difícil El partido de Barcelona Nos ha complicado El partido No era un partido simple El hecho Que lo hemos ganado Nos deja contentos Si es verdad Que yo creo Que estuvimos Bien en la primera parte Controlamos bien El partido Yo creo Que tuvimos Una oportunidad Muy grande De ponernos Delante De un marcador Y ha sido Al contrario 0-1 Entonces Madrid Su segunda parte Ha podido hacer Su juego Esperar Defender Y han defendido Bien Yo creo Que no hemos Podido crear Muchísimo peligro En la segunda parte Y con Claro Con su juego Su contraataque Hay que Hay que estar Atentos Donde ellos Tuvieron Dos oportunidades De poder marcar Antes El 0-2 Pero creo Que el equipo Ha hecho Máximo Para Para empezar El partido Hasta con 1-2 Intentar Poco tiempo Pero Decepcionado Por el resultado Pero no Por Que hemos hecho Como equipo Bueno Hay las declaraciones Entonces Tanto de Ancelotti Como Ronald Koeman Ambos sinceros Y ambos yo creo Que atinados Porque Eso buscó Ancelotti El plan le sale Muy bien Casi a la perfección Y del otro lado Koeman Yo también Considero Que en algún momento Y sobre todo En el primer tiempo Controla bien El partido El Barça Juega bien El Barça Cierta parte Del primer tiempo Y tiene esa jugada Serginho Es que hubiese cambiado Yo creo El rumbo Del partido Luego Ya no tuvo Y no pudo Porque hablamos Con el pájaro Fuera de micrófono Y algo que yo Le doy toda la razón Y es Más allá de la solidez Defensiva del Madrid Del dispositivo del Madrid Defensivamente hablando Que lo hace bien Ejecuta bien Pero lo estéril Del ataque del Barça Porque no tiene profundidad Y porque no tiene intensidad Entra el Kun Y mejora Y encuentra el gol Sobre la obra también ¿No? Si Y como te marca diferencia Un jugador Que sepa concretar Y lástima que lo hace La reacción es tarde Porque Otra historia Fuera Otro gallo cantar Ojo Pero no sabemos Cómo está el Kun Es que yo creo Que es eso Le están todavía Administrando los minutos Porque viene con una lesión Importante en su rodilla Anzu Fatih También le están Administrando los minutos Por eso es que no juega Partidos completos Ahora Antes del segundo gol del Madrid El Barça estuvo a punto De empatarlo Una jugada Que estuvo cerca Y luego Viene el 2 a 0 Ahora ¿Por qué el Barça? ¿Por qué al Barça Le cuesta tanto Atacar a sus rivales? ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Por dónde pasa? No tiene Los jugadores De élite Que necesita El Barcelona ¿Tiene jugadores Hay que Estos equipos Necesitan Figurones No nos engañemos Si son necesarios Pero también Necesitas Que el equipo Cuaje ¿Cuál era la característica Que se aplaudía De aquel Barcelona Que era dominante Y es que Llevaban años Trabajando juntos Ya había una química Entre el equipo Y aquí Tienen piezas Que se han ido agregando Tienes O sea Tienes jugadores Que van regresando La calidad individual Claro Yo creo que ese es El punto de inflexión En el partido La jerarquía Es lo que quiebra A la larga Pesa eso No es lo mismo Tener con el respeto Que merece Obviamente Busquets Si tiene una jerarquía Individual Pero está solo Con un Frenkie de Jong Que ha venido a la baja Y que estaba lesionado Con un Gaby Que tiene 17 años Y es un niño No le vas a dar La responsabilidad Que tener en frente A Casemiro Luka Modric Y Toni Kroos No es lo mismo Así es No es lo mismo Tener a Luke de Jong Que tener a Benzema Al frente Es decir El partido Si se rompe Por una jerarquía Individual Y por Me parece Una muy buena ejecución Del plan del juego Del Madrid Porque entiende Que tiene que esperar Y salir a la contra Porque el Barça Donde Cuando es que Peor se ve el Barça Y cuando le han hecho Más daño Transiciones defensivas Así se rompe el partido Le cuesta regresar Sabía que así le iba a hacer daño Y le dio el resultado Viendo hacia adelante Tiene este Barça Después de un golpe Este es un golpe ¿Rescapar un título? ¿Puede rescatar un título? Difícil Y pregunto Porque el Barça Está siempre obligado A ganar un título Difícil ¿Va a pasar El hombre de Madrid? La temporada pasada Bueno, pasía Nada Pero ahora genera Cierta duda Sí, mucho Mira Cierta duda Hay duda De que pueda Porque Si ahora analizas Ya no solo es el Real Madrid Tiene 11 días Que están Atlético de Madrid La Reyes de Ciudad Ya estás hablando De varios equipos No solo el Real Madrid Bueno Entonces Ahí está difícil Falta mucha temporada Apenas se ha jugado Un poquito más Del cuarto de temporada Falta mucho Cualquier cosa puede pasar Como dice Diana Pero lo cierto Es que el panorama No es gris Es oscuro Es negro el panorama Para el FC Barcelona Para lo que Cuando visita Cuando visita Al Bayern Múnich Falta muchísimo Diana Bueno Le vemos comentarios Rápidamente Fue resultado reflejo De lo que se dio En cancha Ese triunfo del Real Madrid En este clásico 2 a 1 Vámonos Con comentarios Rápido Raúl Enrique Si el Madrid Incluso tuvo más opciones De gol Saludos a todos Ismael Pérez Dice el Madrid Ganó Pero no fue un resultado Abultado El Barça Sigue con problemas Tanto en banquillo Como jugadores La mayor culpa Es de Koeman Dice Por los cambios Gabriela Si el Madrid Fue superior En este partido Salieron a relucir Jugadores que no estaban En el libreto Como alaba Pero que al final Con jerarquía Resuelven Gracias por sus comentarios Hablamos de Panorama Negros